de los camiones, hablando con mucha gente que nos quería escuchar. Ya saben que aquí lo importante no es tanto el asunto de la tecnología, no es tanto lo que uno dice, sino las ganas y el corazón con el que decimos lo que sentimos. Muchas gracias de corazón a todas, a todos ustedes aquí del pueblo de Iztacalco, que me han abierto las puertas de sus barrios. El día de hoy venimos a recorrer el barrio de Santa Cruz, nos han abierto las puertas de su casa, hemos platicado con la gente, ya estamos ahora en San Matías, venimos caminando, pasamos hace rato también una partecita de la Asunción y estamos muy agradecidos con ustedes porque se pasaron la voz y aunque no estaba programado, han salido a recibirnos y de verdad que estamos muy agradecidos. Se nota cuando hay presencia, se nota cuando hay identidad y les quiero decir además que todos ustedes son bien correspondidos. Saben que vamos a trabajar, que voy a trabajar con el apoyo de ustedes para convertirme en la primera jefa de gobierno electa de esta ciudad. Saben que lo vamos a lograr, saben que lo vamos a lograr porque igual que ustedes, yo soy gente de lucha, soy gente que ha crecido a partir del esfuerzo, vengo de una familia que me enseñó a trabajar desde muy chica, como muchas, muchos de ustedes, y sé que los sueños, sé que lo que uno quiere lo puede lograr cuando hay trabajo, cuando hay disciplina y cuando nos asiste la razón. Y les quiero decir que estamos en el proyecto correcto, que vamos a trabajar para resolverle los problemas a la gente y que no tengan duda, que el PRD, a pesar de que quisieron pegarnos, de que quisieron muchos que el partido desapareciera, se quedaron con las ganas, aquí está el PRD más vivo que nunca, listo para ganar la presidencia de la República, listo para ganar la jefatura de gobierno. PRD, 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 PRD. Listos, listos, amigas y amigos, listos para ganar otra vez la alcaldía, que va a ser ahora alcaldía aquí en Iztacalco. ¿Verdad que vamos a ganar? Sí. ¿Verdad que nos van a ayudar a pasar la voz, a que todos los vecinos se enteren del proyecto del Frente, que toda la gente conozca a Alejandra Barrales para la jefatura de gobierno? Yo no tengo duda que lo vamos a lograr, sé que son gente organizada, sé que son gente comprometida y les quiero decir que vamos a regresar con ustedes, les vamos a cumplir, vamos a ayudarlos porque ayudarlos a ustedes es ayudar a sus hijos, es ayudar a sus jóvenes y queremos sacar a este país y queremos sacar a esta ciudad adelante y necesitamos sacar adelante a nuestros niños y a nuestros jóvenes, eso lo vamos a hacer con el apoyo de todas y de todos ustedes vamos con alegría, vamos con fuerza, vamos a trabajar porque voy a ganar en Iztacalco, voy a ganar en la ciudad y vamos a ganar con la gente ¡Que viva el PRD! ¡Que viva Iztacalco! ¡Que viva la gente de Iztacalco! ¡Muchas gracias! Vamos a seguir trabajando y como decimos en el partido, ¡hasta la victoria!